¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a repasar con ustedes toda la actualidad de Canarias como siempre y también de su municipio en este martes 8 de mayo en el que tenemos que seguir hablando de los presupuestos generales del Estado, ya que ayer se mantenía esa reunión entre Nueva Canarias y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. En esa reunión asistía también el líder canario Román Rodríguez, así como el diputado Pedro Quevedo, cuyo voto es vital para sacar los presupuestos adelante. En esta reunión mantenida, Rodríguez ha visto buen talante por parte del jefe del Ejecutivo, aunque ha avanzado que su partido no se fía de esa buena disposición, sino de los acuerdos. El presidente de Nueva Canarias ha recordado que el Partido Popular tampoco tiene muchos aliados potenciales para sacar adelante los presupuestos, por lo que necesita del voto del único diputado de su partido para poder aprobarlos y mantiene que para su partido esta predisposición dependerá de la denominada Agenda Canaria en la que se posiciona clave el descuento para los residentes del 75% de descuento en los billetes entre el archipiélago y la península. Y continúa la polémica sobre el alquiler vacacional. Ahora los colectivos sociales se suman a la polémica debido a que denuncian que el alquiler está haciendo imposible la vivienda para los residentes canarios. El alquiler vacacional comienza a pasar factura, sí, a la ciudadanía canaria, que ve cómo los precios de los alquileres en las islas se han incrementado exponencialmente en los últimos años. Por ello, varios colectivos sociales se han movilizado para una manifestación el próximo sábado convocada tanto a nivel nacional como europeo para reclamar por un modelo turístico que no expulse a los residentes. Actualmente hay 20.000 canarios buscando una vivienda para alquiler en un archipiélago en donde ya no queda oferta disponible. Y tiempo ya para las noticias de su municipio, porque ayer parte de la corporación visitaba el nuevo bien de interés cultural del municipio. Hablamos del Lomo de las Camillitas, un yacimiento que, como decimos ayer, visitaba parte de la corporación municipal tras el anuncio del gobierno de Canarias de declararlo bien de interés cultural. Allí acudieron la concejala de Cultura Grimaneza Pérez, así como la concejala de Patrimonio Alba Medina, para saber en qué estado se encuentra este yacimiento y conocer de primera mano aquellas bondades por las cuales el gobierno de Canarias lo ha declarado bien de interés cultural. Vamos a escuchar a la concejala Grimaneza Pérez valorar el yacimiento y también los 144 yacimientos que cuenta el municipio. Hoy nos encontramos en la zona de lo que es Tabaibales, la playa y la zona alta de Tabaibales en Beneguera. Hemos venido a hacer una visita al BIC, al Bien de Interés Cultural, que últimamente ha sido creado y denominado por el Cabildo de Gran Canaria y el gobierno de Canarias. A mis espaldas tenemos lo que es la zona del BIC, que es el lomo de las camellitas, conocido también como el tablero del pocito, en donde nos han comentado que lo que realmente arqueológicamente importante es una especie de cuevas que servían de habitacionales para los antiguos aborígenes. Luego también hay como unas torres de piedras, que muy bien no se sabe la función ni la utilidad, pero nos han comentado que pueden ser unos puntos estratégicos de situación, como de crear puntos de mapas para que los antiguos aborígenes supieran donde se encontraban cada punto, más bien de guías. También hemos considerado que a lo mejor el BIC, hay zonas arqueológicas importantes que se han quedado fuera y hay zonas que a lo mejor podrían haber sido reforestadas, pero que han incluido dentro del BIC. La visita de hoy es sobre todo el tener conocimiento de cómo están a día de hoy los yacimientos del Castillete, el BIC y varios yacimientos más que existen aquí en Tabayvale. E informarles también a aquellas personas que quieran utilizar la Gran Canaria 505 que continúa cerrada al tráfico debido a las actuaciones por parte de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, que se encuentra rehabilitando el suelo firme de esta calzada enmarcado en la programación de la red de carreteras. Así, desde Soria hasta el Cercado de Espino se cerrará esta carretera hasta el final de los trabajos que se espera previsiblemente que duren hasta el próximo jueves o viernes. Una actuación por parte del Cabildo de Gran Canaria con el objetivo de mejorar esta calzada. Y dentro de escasos dos días va a comenzar la programación de la Semana Cultural de Beneguera. A partir de este próximo jueves comenzarán esas actividades hasta el domingo de esta misma semana. Aunque también la próxima semana, el domingo 20 de mayo, se contará con una actividad especial enmarcada en esa Semana Cultural con una visita al Acuario Poema del Mar en la capital Gran Canaria. Mientras, dentro de dos días comenzarán esas actividades en la Semana Cultural de Beneguera con una animación infantil y también contarán con un taller de risoterapia. También se verán actividades como el concurso de repostería casera o las clases de Zumba. Unas actividades financiadas por parte del Ayuntamiento de Mogán con 2.000 euros para la realización de esta programación. Y recordarles también que continúa abierto el plazo de solicitud para ese plan extraordinario de empleo. Una segunda convocatoria por parte del Ayuntamiento de Mogán que estará abierto hasta el próximo 15 de mayo para ese plazo de solicitud de este plan de empleo. Toda la documentación tendrá que ser remitida a las oficinas municipales donde se completará el ingreso de ser aptos los requisitos para poder optar a este plan. Escuchamos a la concejala del área, Tania Alonso, enumerar los requisitos para este programa de empleo. Una serie de documentación que es obligatoria y que es necesario y recordarles que es muy importante de todos los que conviven en la misma vivienda. Ya luego, pues, con los estudios que se realizan por parte de la documentación, por parte de las trabajadoras sociales, pues, se valora las circunstancias. Y los requisitos, ojalá, siguen siendo los mismos que los anteriores planes, como tener los 18 años cumplidos en menos de 65, el estar inscrito como demandante de empleo seis meses en los últimos dos años, que el empadronamiento en el municipio de Mogán sea con una antigüedad superior a los seis meses, el no haber participado en los planes de empleo del año 2016 y 2017, que la situación socioeconómica cumpla con los baremos que nos establecen en este convenio. Y sí, importante, y muy, muy importante, que las personas que se vayan a apuntar en este plan de empleo social, cuando entreguen su solicitud y demás, tienen que estar inscritos como demandantes de empleo en la oferta, en las categorías que el plan de empleo social pone. Y este viernes, una nueva entrega del reportaje. En este caso, hemos querido conocer de cerca esa problemática de la Gran Canaria 200 por su paso por el pueblo de Mogán, que los vehículos a grandes velocidades y, sobre todo, los camiones, afectan tanto a los vecinos y vecinas del municipio como a los comercios. Aquí, un adelanto de esta emisión del reportaje el próximo viernes. A nosotros se nos han subido por la acera nuestra. Nos han tirado el tonto en dos ocasiones también ya. Y una vez y noches cayó un balcón en el suelo por culpa de un camión también. La circulación es necesaria. El gobierno de Canarias tiene que implicarse y hacer esa circulación porque es necesaria. Es necesaria porque un municipio como este, y el casco este de la forma que está, lo necesitan. Un tramo en concreto de la Gran Canaria 200 que a su paso por el pueblo de Mogán sin duda deja mucha problemática para el municipio. Y vamos ya con otra entrevista que también hemos realizado aquí en Radio Televisión Mogán. Hablamos con los organizadores de la Traiña Trail que se va a realizar este 30 de junio en el municipio. Una carrera que además cuenta con su quinta edición con varias novedades, como esa modalidad de 42 kilómetros que cuenta en esta quinta edición. Vamos a conocer más detalles con los organizadores. La Maratón, de 42 kilómetros, con su salida en el barrio de Beneguera y la llegada por supuesto aquí al puerto de Arriní. Una cosa que ha causado mucho entusiasmo en los corredores, corredores que ya estamos hablando de que les gustan las grandes distancias. Y nada, todo un reto para nosotros y una alegría. El objetivo, vamos a ver, yo llevo, este es el tercer año que voy a correr y fue la carrera que a mí me impactó más y me enamoró de lo que es una carrera en montaña. Supuestamente todo el que quiere correr montaña quiere ver vistas, quiere ver verde, quiere ver ríos, quiere ver, si puede ser, neblina, nieve, o sea, todo. Asturias tiene eso. Entonces yo cuando fui la primera vez y la segunda, digo, yo tengo que traerme a la gente de mi club y a todos los canarios a ver esta prueba. Y al mismo tiempo que ellos vinieran a la nuestra porque es totalmente diferente. Entonces, pues, este año vamos 32 personas para allá. De hecho ya tengo 10 personas que me han avisado para ir en el 2019. Y yo me hablé con la organización de ellos para hacer un hermanamiento y llegamos a un acuerdo en que íbamos a promocionarnos. Nosotros nos ponen, ellos nos ponen un stand nosotros, nosotros nos pondremos ellos aquí. En esa carrera es medio internacional, viene gente de todas partes del mundo. Entonces, se conozca la traiña, se conozca Mogán, se conozca la diferencia que es aquí correr de noche y vivir un fin de semana en la playa aquí. Y ahora sí, vamos a conocer ya la previsión del tiempo. Canarias tendrá este miércoles cielos nubosos en el norte de las islas y en el sur y cumbres de poco nuboso despejado sin descartarse algo de lluvia débil ocasional en el norte de las islas de mayor relieve, según la Agencia Estatal de Meteorología. Una jornada más, las temperaturas en las islas seguirán con pocos cambios, una mínima de 12 grados y una máxima de 24. Y en Gran Canaria, en el norte, nuboso ha cubierto con apertura de claros durante las horas centrales del día en el sur y cumbres por encima de unos 1.300 metros. Poco nuboso ha despejado, no se descarta algo de lluvia débil ocasional en el norte, temperaturas con pocos cambios, viento del norte aflojo a moderado, más intenso en vertientes este y oeste, en donde las rachas podrían alcanzar ocasionalmente los 60 kilómetros por hora. Y el tiempo a Mogán este próximo miércoles 9 de mayo nos deja temperaturas mínimas de 16 grados, máximas de 24 grados, siglos totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias, nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde contándoles toda la última hora de Canarias y por supuesto de su municipio como siempre. Ahora les dejamos con los compañeros de Territorio UD, con Edu Viera, que les va a contar todas las novedades del caso Vitolo y también de la Unión Deportiva Las Palmas. Y por cierto, también les dejamos con algunas de las imágenes de la traiña del año pasado. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!